¡Dia Buena! ¡Vamos a bailar con música de Colombia chiquita! ¡Dice! ¡Es lo que se oye la vida sonrera! ¡Dené! ¡Dónde se! ¡Vamos y que se lleve la pisa! ¡Es lo que se la famosa, Gloria! ¡Dice! ¡Vamos a bailar! ¡Gumye! ¡En los rey Galán sonid 동안 que ven! ¡Vamos a bailar con esto! ¡Vamos a bailar comíso! ¡Vamos a bailar! ¡Gumye! ¡Vamonos y que se le! ¡Gracias! 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 Estos sonidos son los que te quisieran ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!